Me encantaría, me encantaría por mi alegría, para no bailar en sufrir. Y ahora, si tú no lo que sabes en el mundo, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no te voy. Pobre señor, si yo te quiero, salvarte la entera María, no te voy a ver mi alegría, para no bailar en sufrir. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Pobre señor, si acerques, ya no tienes que llamar a la locura. Tanto, 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 no quiero verte en su cuerpo aboncita Tanto, tanto, no hay un pasito de mi vida Si me ponía en esa parte que no te ganaría No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir No te paso ya de tu vida para no verte sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!